A ver, solo por si acaso, que no se le haya olvidado, hoy es el Día del Amor. Pero no queremos hablar de regalos ni de panoramas como se hace habitualmente. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país. Hace nueve semanas Chile dictaminó en una nueva ley que no hay género para el amor. Y ese sentimiento tampoco discrimina, por ejemplo, en temas de discapacidad. Estaba nervioso. Yo no sabía que me iban a tener esta sorpresa. Me emocioné. La coordené mi viejita. Este es un momento muy solemne, muy importante en la vida de Luis y de Joan. Con mucho cariño vamos a bendecir este amor de ustedes. ¿Usted cuánto ama a Joan? Vamos hasta el fin del mundo. Ella es una mujer que vale la pena, que aquí en Chile no hay. Joana, ¿tú amas a Luis? Sí, no amo. El amor es mi vida. Es el amor. La conocemos todo por octubre. Estaba jugando a la pelota. Ahí me el amor. ¿Tú, Luis, prometes todos los días hacerle cosquilla a la Joana? Sí. La vi y ella me preguntó, caso, cómo me llamaba yo. Tuve que irla a dejarla a la casa porque a ella no la dejaban salir sola. Ah, ¿tuvo que pedir permiso? Tuve que pedirle permiso a conocer mi suegro. ¿Una moral antigua? Sí. Hasta que la muerte los separe. Que así sea. Amén. De pasado yo me muero. ¿Y usted si ya no está? Yo también me muero. Yo, por ejemplo, me gustaría tener un amor así. Todos necesitamos un cariñito de vez en cuando. ¿Y usted dice que no la tiene? No, no lo tengo. Ese tipo de cariño no lo tengo. ¿Pero ya va a llegar? Sí. Ojalá, Dios quiera que sea. Siempre le canto porque decía, ese es el amor de mi vida, decían. Yo sé que el Luis ama a la Joana. ¿Le gustaría tener un amor así como el que tiene ahí? Todavía no se sabe. ¿Todavía no aparece? Todavía no aparece. Tengo pura amiga nomás. ¿Ah, pura amiga? Yo cada vez que ella sale y no la veo, la busco, la busco hasta encontrarla. Me paso películas. ¿Qué tipo de películas? Que me puede estar jodiendo. ¿Cómo jodiendo? De, puede estar pegándome en los cuernos. Ah, pero no piense en eso. ¿Y él cómo se ha cortado? Bien, un 7. ¿Bien? Me compra, me compra cositas. ¿Qué le compra? Agalo, aro. Me sentí como el Chabellán. Mariposa es la guata. ¿Mariposa es la matita? Corazón. ¿Y el corazón también? Sí. Hoy día celebramos la vida, celebramos la posibilidad de proporcionarles a Luis y a Joana un anhelo tan deseado de parte de ellos de poder celebrar junto a sus compañeros de camino la vida y el amor. Lo que nosotros generamos es la posibilidad de que las personas en situación de discapacidad puedan tener acceso a todas las manifestaciones de la vida. ¿Cuál es el futuro de usted? ¿Qué piensa usted, por ejemplo? Yo quiero trabajar. No podría conseguir trabajo. Si tuviera plata, yo le contaría todo a ella. Porque se merece. Si tuviera plata, yo le contaría todo a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!